Espero que disfrutéis de este especial. Está dedicado a todos vosotros, y especialmente a los que apoyaron que continuará la serie de Eevee y Majonoid. Estos últimos días he estado indagando en un género que está teniendo muchísima afectación en todo el mundo, y no es otro que el RPG Horror Indie. ¿De qué trata este género? Os preguntarías algunos. Bueno, para empezar, describiré un poco qué es un RPG. RPG son las siglas inglesas de Role Playing Game, traducido usualmente al español como Juego de Role. La mayoría de estos juegos se basan en el desarrollo del personaje, acompañado de una buena historia, en donde tú tomas el papel como protagonista. Por eso se les llama Juego de Role. Tú tomas el rol del personaje, decidiendo sus acciones y su destino. Ejemplos de RPG famosos podrían ser Zelda, Final Fantasy, Breath of Fire, Secret of Mana, entre otros muchos. Sabiendo ya lo que es un RPG, vamos a hablar del RPG Horror Indie. Hace un año, subí a mi canal un juego de este tipo, llamado Majonoie, o La Casa de la Bruja en castellano. Recomendado por un buen amigo, me dispuse a jugarlo y a darlo a conocer en el canal, ya que nunca antes había visto un juego indie de horror al estilo RPG. Mi sorpresa fue mayúscula cuando vi que muchas personas en el canal querían que continuase este juego, aparte de que a mí, personalmente, me había enamorado. Así que decidí hacerle una serie hasta el final, la cual gustó bastante. Poco después me recomendaron otro juego, llamado Eevee, el cual hice un vídeo que también gustó mucho. Un buen número de suscriptores y amigos, me dijeron que grabara el juego completo, pero la verdad es que yo acabo de salir de una serie de vídeos y no quería embarcarme tan rápidamente en otra. Así que pido perdón a todas las personas que me dijeron que lo jugase, porque la verdad es que cometí un error tremendo al dejar pasar esta verdad de arte. Pero bueno, no hay mal que por bien lo venga. Y es que este vídeo está hecho para que me recomendéis un juego RPG Horror Indie que vosotros queráis, porque yo le haré una serie completa. Hacer posible que sea un juego que realmente se lo merezca, que tenga sus sustos, una buena historia, que tenga distintos finales también, para ver cuál obtengo. Bueno, y ahora sigamos con el tema. Navegando por internet, di accidentalmente con una grandiosa web llamada Indie Horror RPG. Estuve un buen tiempo ojeándola, y me di cuenta que en realidad estaban naciendo un nuevo género en el horror. Busqué información sobre este tema, y la verdad es que quedé muy satisfecho con el resultado. Encontré muchísimos juegos RPG Horror, y muchos comentarios de personas dando sus opiniones de estos. Me llamó la atención que todo el mundo amaba el juego Indie. Decían que era uno de los mejores RPG Horror Indie, así que me dispuse a terminármelo. Me lo pasé en dos noches. Dos noches que recordaré de por vida. Es un juego sublime, señores, hecho con muchísimo cariño y talento, y con unos puzles tremendamente originales. No olvidemos que casi todos estos juegos están hechos con el famoso programa RPG Maker, con el cual puedes hacer tus propios RPGs. Su motor es un tanto limitado, pero si se usa de manera magistral, puedes plasmar perfectamente el juego de tus sueños. Eso sí, con mucha audiencia. Pero ahora hablemos de cómo nació este género. Hablaré de juegos RPG Horror Indie, no de juegos RPG Horror AAA como es por ejemplo Sweet Home de Capcom. Según toda la información que encontré, el primer juego de este tipo desarrollado de manera independiente fue Corpse Party. El 17 de diciembre de 1992, un grupo japonés llamado ASCII lanzó un programa llamado RPG T-Cool Dante 98 para el sistema conocido como NEC PC-9801, que permitía a la gente desarrollar sus propios juegos de rol. Además, promovieron el uso de su herramienta creando una revista mensual llamada Login Softcom, donde los desarrolladores aficionados podían publicar sus creaciones. El 22 de abril de 1996, un juego llamado Corpse Party fue publicado en la edición de Primavera de Login Softcom, número 6. Fue creado por un estudiante de 22 años de edad, llamado Makoto Kedoin, que suele estilizar su apellido como Kedwin. El 26 de febrero de 1997, Kedwin quedó en segundo puesto en la segunda competición anual de ASCII Entertainment, con un premio de 5 millones de yenes. Y pasarán 9 años antes de que el mundo volviera a ver Corpse Party. El 3 de octubre de 2006, se lanzó para móviles un recuento de su historia llamada Corpse Party New Chapter. Esta versión recibiría ports en PC, como Corpse Party Blue Covered, y más tarde en PSP, como Corpse Party Blue Covered Repeated Fear. Durante todo este tiempo, un miembro anónimo de un foro japonés, cogió la obra original y recreó fielmente la versión de Corpse Party de PC-98 en RPG Maker XP, con el nombre de Corpse Party Rebuilded. Y más adelante, el 22 de abril de 2012, un grupo americano llamada Memories of Fear, tradujo la versión de RPG Maker XP y lo lanzó al público como Corpse Party Rebuilded. Y casi un año más tarde, el 9 de abril de 2013, un usuario hispano usó esta misma versión y con el permiso de Memories of Fear, lo tradujo a su idioma natal. Gracias al esfuerzo de ambos, tanto la comunidad de habla inglesa como la de habla hispana, podrán disfrutar de la versión clásica de Corpse Party por primera vez después de más de 16 años. Esta es la historia de cómo un juego RPG Horror Indie se convirtió en una auténtica franquicia, catapultando así este género a un brillante futuro. Y hoy, aquí, vamos a jugar a esa versión reconstruida del que creo que es el primer juego RPG Horror Indie de la historia. Señoras y señores, con todos vosotros, Corpse Party. Pues sí, amigas y amigos de YouTube, aquí estamos en Corpse Party Rebuilded, esta versión remaqueada y mejorada de lo que fue la versión de Corpse Party del 96. Y vamos a echarle un vistacito. ¿Quieres entrar en la introducción? Sí, venga, vamos a verla, ¿no? Ya que estamos aquí. Asegúrate de tener el sonido activado. El sonido está hecho para mejorar la experiencia del juego. Y encima tengo casco, estoy solo en casa y es de noche, ese yo creo que es perfecto. Mira, esa imagen que estáis viendo era del 96, esa era la pantalla principal de Corpse Party. Bueno, aquí está Makoto Keduin. La música la hizo Mahama Moto. Y el diseño de fondo, Toyotaka. El diseño de personajes Makoto Keduin. Claro, aquí todo va a ser prácticamente de él, porque claro, él es el que hizo el juego. O sea, esto es muy indie, todo. Las personas, organizaciones y lucradores de esta obra son ficción. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. A ver, vamos a empezar. Escuchad, ¿alguna vez has oído lo que ha pasado una vez en esta academia? Dice, eso es, cuando esta academia no había sido edificada. Dice, una chica de nuestra edad andaba sobre el tercer piso. De repente, ¡crack! Se cayó, se abrió la cabeza y murió en el acto. Joder. Coño, que guay. A ver, dice... Y tras ello, ¿sabéis lo que le ocurrió a esa chica? ¿Hicieron un funeral y la incineraron? No, 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 no. Cuando ella se abrió la cabeza, y todos pensaban que estaba muerta, se levantó de un salto y empezó a repetir una y otra vez más, más, con una carcajada. Y desapareció. ¿Y entonces? Se marchó solamente dejando parte de su cabeza y la sangre. Podría decirse que ella desapareció. ¿Que desapareció? Pero no me tomo... A ver, dice, era una tarde muy lluviosa, después de clase, como esta. Espera, ¿quién ha dicho eso? Dice, ¿de quién pretendes engañar? Has sido tú, ¿verdad? Están muy graciosos los textos, ¿eh? Dice, ¿qué? Dice, yo no he sido, hombre. Por Dios. Toma, hostia, ¿eso? ¡Guau! Vamos a correr, ya. Ya está el pánico, venga. ¿Quién ha sido? ¿Verdad, no he sido yo? ¿Satoshi? Dice, no. ¿Ese grito en suadezor ha sido de Mochida? Dice, ¿por qué no me sorprende? Dice, no, 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 no. No me refiero a que antes era yo. A ver, dice, menuda gallina. Parece que nunca desminuirán. A ver. Mira, se va uno allí a... Ahí está. Esta mujer tiene más cojones que todo el mundo junto. Y le da la luz. Se va a estar ya, hombre, que hemos venido aquí por el festival. No para contar historias de fantasmas. Demonios, todavía nos queda muchísimo por hacer. Y encima es hora de volver a casa. Sí, sí, vamos, chicos. No hay plan de estar aquí hasta que amanezca. Dice, parece que las dos gallinas se han oleado en mi contra. Menos hablar y más trabajar. Venga, que tenemos que dejarlo preparado. Shinosaki y yo nos encargaremos de la decoración. Satoshi, Kishinuma... ¿Podrías colocar las mesas? A ver. Sí, hombre, claro. Por Dios. Tío, ¿por qué todo el mundo podría ir sin más? ¿Por qué tenemos que hacer todo el trabajo? Regas de este mundo. La gente apesta. No podemos hacer nada en contra. Tenemos que seguir las órdenes de la delegada. Si no fuera por ella, estaría durmiendo ríricamente en mi cama. Que sí, que sí. Vaya mierda. Nadie quiere estar aquí. Simplemente terminemos ya. O sea, hay mucho texto en este juego, ¿eh? Dice, venga, venga. No os quejéis. Acabemos y nos podremos ir. Dice, un apagón. Y qué oportuno, ¿eh? Dice, parece que no podemos hacer nada. O ya se va a liar. Dice, ¿y qué hay de la vela que hemos usado antes? Eso es verdad. Dice, debo tenerla por aquí. Que se hace dentro de una de estas mesas. O sea, está muy bien hecho. ¿Cómo hablan los personajes? O sea, no hay nada. Odio. ¿Qué coño está llamando la puerta, tío? Uy, ya se va a liar, ya he parado aquí. Yo voy a poner yo los acetas hasta aquí, ¿vale? ¿Quiereis ir? ¿Yo? Vale. ¿Verdad? ¿Tú sabes? Todo da un poquito de mal rollo, venga. O sea, soy un hombre de verdad. Hacer los capullos. Ah, ya, 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 ya. Yo sigo, que está a la derecha. O sea, yo tengo que ir a la puerta. ¿No puedo ir a esta? ¿O qué? Tú. ¿Cómo se habla aquí? Hostia, ya le he dado yo al botón que no hay. ¿Tú? Puta idea. Yo no sé ni el botón ni ni polla, ¿eh? Yo... Mira, ha vuelto la luz, tú. Ya voy. Coño. Hermanito. Ah, mira, queda el hermano, este. Yuka, ¿qué estás haciendo aquí? Mira, estaba tardando mucho, así que pensé en venir a buscarte. Y te has olvidado del paraguas. Toma. Ah, es cierto. Lo siento, Yuka. Ah, mira, va a dar un paraguas y todo. Eres una buena chica. Con permiso te invitaré luego a unos creps. Ay, qué bueno. Bien lo sabía, dice. ¿Es de secundaria? Dice, sí, ella es Yuka, mi hermana menor. O sea, buenas tardes. Gracias por cuidar de mi hermanito. Uy, que por qué mona, eh, dice la Yumi. A ver, dice, guau, no me puedo creer. Y que no supiera que tienes una mente tan adorable, Satoshi. Dice, ay, bueno, aún sigue en secundaria, ¿sabes? Dice, vale, ¿te puedo ayudar? ¿De verdad? Dice, pues si no te importa. Dice, de acuerdo, mientras más seamos, más rápido iremos. Venga, eso es verdad. Venga, vamos a hacerlo todo rápido. Nos vamos aquí a casa, a todo el mundo. ¿Sí que te encantan... ... tus historias de miedo? Dice, claro. Jamás me perdería una oportunidad de asustaros a todos por nada del mundo. Y por eso siempre tendremos que escucharlas unas y otra vez, ¿eh? Mierda, mirad la hora que es. Son más de las ocho. ¿Eh? Y ya hemos terminado aquí. Es fantástico. Eso significa que podemos... Podréis venir aquí y ayudarnos. No, 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 no ha escuchado nada. O sea, ¿está tratando de asustarnos de nuevo? ¿Chinosaki? Dice, no, no, te juro que he oído algo. Un segundo. ¿Habéis oído eso? ¿De verdad? ¿Eso qué, cojones? Es el oído que se escucha de fondo. Me parece un órgano. Quizás viene del aula de música. Para el carro. ¿Y de quién estaría tocando música en el instituto a estas horas de la noche? Ahora, os he oído normal, cojones. No. Echemos un vistazo. Tú estás más arra, ¿no? Ve tú, cojones. Dice, o no, no pienso ser el conejillo de India otra vez. Dice, fuera una chica sin cabeza y ensangrentada como en la historia de Chinosaki. Dice, pero... ¿No tienes curiosidad? Venga, hombre, echemos un vistazo. Dice, ve tú misma, cojones. Dice, no quiero y esto... Dice, ah, olvídalo, anda. Uy, allá va, allá va esta que tiene dos ovarios como dos neumáticos de camión. ¿A dónde va? Dice, voy a traje ella. Eso es verdad. O sea, vos tampoco vais solas. Aunque esto es muy película de terror. O sea, ahora se va estos dos, se separan y se lía. Dice, venga, la unión hace la fuerza. Mochida, tráete a Yuka. A ver, pero aquí todo el mundo se va. Uy, yo con los nombres japoneses me hago un lío del carajo, ¿eh? Yo no sé ni quién es Mochida, ni quién es Suzuka, ni quién es Canai. ¿Qué botones para que yo, hermanito? Vale, el intro. Vale. En fin, vamos, Yuka. Eso digo yo, vámonos de aquí. Uy, los pasillos estos me dan a mí un cangele siempre los mangas cada vez que salen así en plan creepy. Definitivamente el sonido proviene del aula de música. Me ponen los pelos de punta. ¿Y dónde está el aula de música, hijo? Eso está de abajo, ¿no? Venga, vamos. Sí. ¡Hostia, coño, me asustaba! Venga, con la puta. Eso digo, coño. ¡Joder! ¿Qué ocurre? Eso digo yo. ¿Qué está pasando aquí? Ah, carajo, otro mundo. O sea, tú, sí, sí. A la mierda. Carajo, está pasando ahí. Un terremoto, parece. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, qué susto más dado. Te lo juro, tengo los cascos con la música, todo carajo, ¿sabes? Y... Yo la he bajado para que vosotros no os la escuchéis así fuerte. Pero yo la escucho que... Vamos, que me ha... Coño, escupió el corazón de milagro, vamos. Chuka, Naomi. Yushiki, se nos sabe que está alguien. ¿Podéis jodirme? A ver, la lección debe haber una luz por aquí o algo. Aro, cojones. Dale a la pared. A la vela de antes. ¡Joder! Vaya luz, cojones. Dice esto en un aula, pero... De verdad, toque ahí, cojones. ¿Qué le pasa a esta mesa? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Y toque? Ah, mira, ahí está la otra, tú. Aquí tiene que haber un botón para... Ah, vale, el espacio corre, el espacio corre también, ¿eh? O sea, el espacio... Al interior, el primer piso. Ah, vale, esto ya es el juego. O sea, pero que sitio es este, chaval. O sea, es como el colegio, pero es como si fuese una versión más teótrica de lo que es. Eh, no, me aguanta. Mira, ahí está, ahí está, ahí viva. Mira, es que abre hasta los ojiros y todo, ¿sabes? Dice, ¿dónde? ¿Dónde estamos? ¿Y quién sabe? Sigo sin tener ni idea de qué está pasando realmente. ¿Qué? Dice, un segundo, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando aquí? Me gusta, tiene también un carácter más fuerte. A mí también me gustaría saber la respuesta. Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero aquí a todo el mundo, ¿eh? Uh, Yuka, mira, está también aquí aquí. Ahí, ya, bien. Vale, estamos tres. Falta... ¡Faltan dos, cojones! Ay, está llorando y todo. Venga, sácate esas lágrimas. Todo irá bien. Me acuerdas. Ah, ahí están más. Estamos todos, estamos todos los cinco bien. Ahí está, ahí, ¿eh? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Ahí está, estamos bien. Gracias a Dios. Ahora estamos todos reunidos. Exactamente. Sí, pero... No lloráis ya. ¿Qué ha pasado? A ver. De nada, creo que está asustada. Anormal. Yo estaría cagado por ahí. Yo ya me sentía por el boquete ese. Esto que dice es inútil. Está demasiado oscuro para ver algo. Y la ventana está cerrada con firmeza. Oh, colega. Dice, ¿qué? Eso no tiene ningún sentido. Malorita sea. Te ayuda. Hay algo escrito ahí. ¿Te importaría ir a leerlo? Y manda a la niña chica allí a leerlo al quinto carajo. Para que venga alguien por la puerta. Mira, ya lo he leído. Mira qué rápida es ella. Parece un periódico. Y bueno, eso digo yo que dice, ¿eh? Su fecha es 24 de septiembre de 1926. Ya. ¿De 26? He escuchado un ruido raro. ¿De dónde estamos? No, no, no. Todo esto está mal. Que alguien me salve, por el amor de Dios. Mira, estamos allá de los nervios, ¿eh? Está bien, Ayumi. Estamos todos aquí para apoyarte, ¿eh? Sin tranquilidad las masas, ¿eh? No se ponga usted loca. Claro, gracias. O sea, están muy bien hechos estos juegos. O sea, hay una cosa que me gusta de este tipo de juegos, que es que... Te meten mucho texto para que tú aprendas... O sea, que te quedes perfectamente con las personalidades de cada uno. Por ejemplo, la Naomi esta es la que tiene más cojones de todo el grupo, parece. Uno de los chavales es más miedica, el otro es más envalentonado, ¿sabes? A ver, ya... Uy, aquí la música se ha puesto ya pastillera. Vamos a buscar la salida. Venga, a ver, simplemente examinaremos cada rincón de este colegio, ¿arón? Una ventana, una puerta. Algo debe de servir, ¿arón? Algo se tiene que abrir aquí, por cojones. Dice, definitivamente, estoy de acuerdo. ¿Qué opináis al resto? Estoy con mochida. Perfecto. ¿Y yo? Bueno, si queremos buscar de punta a punta, separemos los dos grupos. Esa idea no es que me guste muy mucho. Y nos informaremos de cada detalle con frecuencia en vez de... de vez en cuando. Una mala idea, ¿eh? ¿Qué decir? ¿Separar? No estoy tan segura. Ahora tampoco... Entenemos bien, volveremos muy pronto. Una asustada estás, amante de los editores de miedo. Mantente firme, ¿cómo crees que me siento? A lo cojones, esta tía tiene mendojo barrio también. O sea, los editores de miedo y las situaciones de miedo son dos cosas muy distintas. También es cierto. Y volviendo a lo de antes, a ver, somos cinco. Así que tendremos un grupo de tres y otro de dos. Y bueno, ¿y los grupos qué? ¿Cómo son? ¿Quieres ver la descripción del personaje? Venga, vamos a aprender un poco más sobre ello. O sea, mira que guay porque esto no te lo pones casi ningún juego, ¿eh? De hoy en día, ¿eh? O sea, lo bien hecho es que estaba en el juego porque te dejaba incluso ver su descripción. Satoshi Mochiada, tiene 17 años, estudiante de segundo año en la Academia de Kesaragi. Satoshi es un poco tímido y algo cobarde, pero haría cualquier cosa por su hermana menor. Es fiable en caso de apuro. De hecho, es el protagonista del juego. Él y Naomi tienen conflictos de poder. Naomi, esta es la que tienen conflictos de poder con él. Desde secundaria, ella y Satoshi han tenido una relación muy tensa. Siempre le saluda con la frase, me pone tan enferma. Yuka, hermana menor de Satoshi. Actualmente está en secundaria de la Academia de Kesaragi. Se vio envuelta en todo esto por traerle un paraguas a su hermano. Y mala por su familia actúa como si tuviera menos edad de la que tiene realmente. Este es amigo, ¿no? Yoshiki. Aunque parezca un cínico y rebelde, en realidad es que simplemente es franco y honesto. Es debido a ello por lo que no se opuso cuando fue elegido por votación para el comité de clase. Y también la razón por la que ha querido preparar el próximo festival de cultura. Vale, no estaban haciendo esta gente. Ayumi, la delegada de clase. A quien le encanta contar historias de terror. No, no, historias de miedo. Para asustar a la gente. Se rumorea que lleva consigo varias velas para contar esas historias de terror. O sea, estás una friki de ese tipo de cosas. En realidad ella cuenta todas esas historias para ocultar sus propios miedos. Pero claro, ¿verdad? Es una cajita. Vale, pues creo que ya estamos todos. ¿Queréis contar el juego? Sí. Vale, y ahora comienza el juego, señores. O sea, mirad todo el tiempo que llevamos de vídeo. ¿Entonces cómo nos superaremos? Eso lo digo yo. Yo estaré bien mientras esté con mi hermanito. Vale, esta va con el hermano. Ayumi y yo... Este va con Yoshiki, ¿o qué? Akashima, la veo con Satoshi. Yo me encargaré de Shinosaki. Estoy preocupada por ella. ¿Eh? Claro, hombre. Bueno, estamos todos listos. Estaremos seguros, solo nosotros dos. No preocupes por ella. Este se va a buen ambiente a mí. De acuerdo, volveremos aquí en media hora. No hagáis ninguna locura. No mismo te digo. Aquí tienes un par de mozas siguiéndote. Está muy bien hecha la traducción. Está muy lograda. Vale, ya empezamos. ¿Ok? Vale. Vamos a ver. Hay que buscar una salida aquí, ¿no? O sea, por aquí está la cosa... Ah, por aquí como que no. Hermancho, toma. ¿Qué pasa? Es el momento de la suerte. Por favor, cógelo. ¿Eh? Lo siento, pero no puedo... No puedo llevarme a algo tan importante para ti. Claro, cojones. Es una cosa que has llevado toda tu vida. Pero estoy llorando, hija. ¿Qué pasa? No llores. Hermano, ¿tú a veces eres tan cabezota? Oye, ¿qué hago, coño? Me preocupa. Cogerlo. Oh, ya empezamos con las decisiones. Esto es otra cosa que... En los juegos últimamente se está perdiendo. Pero, coño, que tú tengas que hacer decisiones que te digas, joder, ¿qué hago? ¿Qué hago? Venga, hombre, vamos a hacer la llora, joder, ahora mismo. La cuerda, la verdad, cogera y yo la cojo, venga. Baja, tiene la meta de Sivka. ¿Qué es esto? Esto probablemente desencadene algo, bueno o malo, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, yo no creo que lo veamos aquí, pero... O ya lo veré. Tío, ahí había algo, ahí había algo. O sea, mí no lo había de la izquierda de los dos, ¿o qué? No sé, ¿qué hago y lo que llegara allí, o qué? O eso sería... Ah, vale. Música... Capinazo, ¿eh? Pues la verdad que tenía muchas ganas de hacer este vídeo, este especial, ¿no? Porque... Eso, en la tabla. Porque, coño, mucha gente se mosqueó, ¿no? Supongo que se mosquearían cuando dije que iba a jugar a Eevee y nunca lo llegué a jugar. Y, coño, tenía que haberlo hecho porque el juego es la polla, se lo aconsejo, ¿eh? Eevee, o sea, vaya jugadazo. Aparte de... Vale, esto va a poner la tabla, ¿no? ¿Cómo? ¿Me he vuelto? No, no, no. Aparte de la casa de la bruja, que era otro pedazo de juego. Ojo, ya empezamos con los apagones. Y este, la verdad, que me está gustando mucho. O sea, este tipo de juego, o sea, como no tienen... No pueden fardar de super gráficos ni nada de eso. Meten unas historias y meten unas situaciones y unos... Son unos personajes muy carismáticos. O sea, daos cuenta de todo el texto que han dado para... Hoy, hoy, hoy. Para que tú te quedes con las personalidades de cada uno. O sea, te lo remarcan tantas veces hasta que te quedes perfectamente con cada uno de ellos. Que uno es el cobarde, que otro es la que cuenta las historias de miedo. Que otro es la otra es la hermana pequeña animada, ¿sabes? O sea, está muy guay. Muy bien, todo, muy bien, todo descrito. Esta puerta tiene una acerradora, no ve ningún método de arriba. Está cerrado, coño. Vale. Las puertas están todas cerradas, por lo que veo. Mira, está abierta. ¿Y eso qué? Es un cuerpo, ¿no? Oh, ya se vale ya. Digo, ¿qué es esto, Yuka? Ay, 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 ay. Fijaos cómo reaccionan los personajes cuando ven cosas así chungas, ¿no? Como huesos humanos. O sea, esto muchas veces en los videojuegos no reaccionan así. O sea, ellos van allí y dicen, ah, aquí ha muerto alguien, ¿no? Como si lo vieran todos los días, ¿no? Como, la verdad que tienes que comer, dice, un muerto, ¿sabes? Y no tienen ningún tipo de sentimiento, ni se asustan, ni pollas, ¿no? Son súper machos. Son tan machos que envían fuera de la taza del váter porque son súper machos, ¿no? Pero aquí no, aquí se ven que están asustados. O sea, te ponen la situación de los personajes, ¿sabes? Hostia, que esto está hablando de todo, chaval. ¿Tenéis idea de dónde estáis ahora? O sea, yo veo eso y ya me veis tirado por la ventana. ¿Quién demonios eres? ¿No lo puedes decir? Eso digo yo, ¿quién coño eres tú? Espera, espera, ¿se sabe...? ¿Se puede saber quién demonios eres tú? Yo era como vosotros. Me quedé atrapado aquí, en contra de mi voluntad. Y me marchité hasta que me convertí en lo que veis ahora. Al ver que no había salida. Uh, qué creepy esto. Entonces, ¿dónde demonios estamos? Eso digo yo. Siendo franco, el dónde es irrelevante. Ni vale la pena preguntar. Seríais incapaces de entenderlo. Porque ya no formáis parte de vuestro propio mundo. Hostia. ¿Qué quieres decir? Oh, ya leo. Este es un mundo de rencor y malicia, compuesto por pensamientos residuales de espíritus vengativos que crean espacios cerrados. Quien nos ha atrapado ha sido alguien de hace más de 40 años. Naturalmente no hay salida. Alegraos de no estar solos. Id juntos. De esta manera podréis estar con vuestros amigos hasta el final. Y yo qué pena, ¿no? No como yo. Ustedes ya van a ver, le ponen la situación del fantasma ese que está ahí. El pobre lo habrá pasado fatal. Dicen, pero, ¿por qué nos has arrastrado hasta este lugar? Este fantasma tiene un vínculo muy fuerte con el mundo real. Llama a quien quiera y los atrae hasta aquí. Aunque no tengan nada que ver con su propia muerte. ¿Por qué? ¿Por qué demonios es ella? Dicen, no lo sé. Ni siquiera sé cómo puedo salir de mi aprieto. Pero no os rindáis. Debe de haber algo que podáis hacer. Algo para liberaros de esta trampa. Procurad no acabar como yo. Hostia. Y se fue y tocó. Hermanito, ¿no podemos volver a casa? ¿Podemos volver a casa, verdad? Todo esto es mentira, ¿verdad, verdad? Uy, esto está en pánico también. ¿Ves? Estas son las situaciones. Hermanito, escúchame, hermanito. Ven, ven, ven. Ya se ve el pánico en los personajes. Esto es otra cosa que los juegos no... Esto es que callete la boca ya, ¿no? ¿No crees que no lo callos, eh? No, hombre, todo saldrá bien, por favor. A ver, todo el mundo tranquilo. Eso primero. Todo saldrá bien. Yo creo que pronto estaremos en casa. Ahí está, tranquilidad. A ver, tranquilidad, porque si vamos a pegarse y yo no hacemos nada. No te preocupes. Esto, hermanito, está aquí, ¿cierto? Claro, mientras estemos juntos no pasa nada. Hermanito. Oh, en verdad, es una mimada que te caga, ¿sabes? Pero bueno, pero es que o la tenemos así o la tenemos pegando gritos. Entonces mejor tenerla así. Tenemos Yuka, debemos salir ya de aquí. Todo esto no es bueno para ti. ¿Qué te sientes mejor? Todavía tienes los ojos rojos de llorar. No llores más, hija, que se te van a caer los ojos en el suelo. O sea, muy bien, sigamos, venga, vámonos. Bueno, y estas cosas que están aquí, pero esta vez detrás, ¿es real? Pero esta vez detrás, ¿es real? Yo lo pierdo en los instantes. ¿Esto qué? Oh, Dios, ya le he dado yo. ¿Esto qué y luego? Bueno, enfocámonos en marcha. Eso se les ha pasado la traducción ahí, pero bueno, es como una cosa. Oh, Dios mío, qué texto, ¿sabes? Vale, ahora yo manejo a esta gente. Ah, vale, vale, bueno, y esta gente. Hostia, ya está, se ha liado, se ha liado. Hostia. Coño, o sea, que no vaya por ahí y vete a ir en el hueco, vamos. ¿Será por aquí? ¿Esta gente van por otro lado? No, colega, ¿ahora dónde voy? Vamos a ir por la izquierda, antes de ir para allá. No, 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 no hay nada. Puedo. Ok, listo. Pero Ido correr por el paseo. Educación ante todo. Asegurad que el uniforme y la mente están en orden. Bueno, ahí. Ido... Ido correr... Per los... Paselos. Ido correr. Testa, Chloe. Mi ikersi. Muere, muere. Oye, 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 que crie this, chaval. Hostia, coño. ¡Eso es un fantasma! ¡Eso es un fantasma! Es un modelo de anatomía, claro La sensación de que sus ojos nos observan ¿Eso se va a mover? ¡Vamos! ¡Eso está más claro! ¡Mira! ¡Lo sabía aquí yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¿Ese modelo de anatomía estaba antes ahí? No, como que va a estar ahí, niña ¡Mira, mira! ¡Que se mueve y todo corre! ¡Es que es para el laboratorio del siguiente sistema! ¡Es un modelo de anatomía! A ver, a ver... Espérate, ¿por dónde cojones? Por arriba no puedo No puedo ir tampoco por abajo Por abajo no, por abajo tampoco puedo, o sea Como capo yo me despido A tabla, vale Ven, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Corre un huevo, ¿eh? Vale, me han dado la suerte en el suelo Esto... Sí, coño, pero corre Vete, 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 vete Vete, 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 cabrón, cabrón, vete Vete, 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 cabrón, cabrón, vete No, aquí no la uses, aquí... Espérate, 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 espérate Tienes que dejarlo, o sea... ¡Vete a poner el carril, cabrón! ¡Corre, joder! ¡Corre, joder! ¡No! ¡Hostia, qué pollada, tío! Oye, ¿y qué cogen a la tía, o qué? Tiene que haberlo hecho al revés, qué pollada Me tenía que haber esperado que él estuviese abajo, coño ¡Me cago un 10! Con el puto miedo No, muévete, quítate de ahí, hijo de puta ¿Está dejando? ¿Para qué? ¿Me quita vida y todo? Espera, espera, ¿cómo me la saco? Coger la tabla, cojones, que salte por aquí o algo Yo qué sé ¿Y qué hago? Si no la puedo ayudar, ¿si está el sitio ahí? ¿Y qué braca hace algo? Digo yo Bueno, ¿hay un inventario o algo? ¿Este personaje tiene algo? ¿Pero qué? La siguiente vez que me pegue me mata creo yo ¿Y por qué la voy a dejar sola ahí? ¿Y qué hago? Ya basta ¿Qué haces? Ya hasta quien eso me ha huye Digo yo, ¿cómo va a huir? ¿Zarta o algo? Huye, por favor, huye Deja de decir eso, te salvaré Ahora cojones Venga, voy a aplastar a esta estúpida cabeza tuya ¿Y por qué? ¿Puedo saltar o algo? Me cago en la leche Este cabrón como carajo ¡Ah, vale, vale! ¡Tengo que... ¡Oh, es que es un edificio! ¡No lo saco de ahí! ¡Mi madre! No, por aquí no Tío, ¿qué hago? ¡Ayúdenme, coño! ¿Qué hago yo aquí ahora? ¡A tu arco también! A ver, es que, es que claro No, no la puedo sacar Yo voy por saltar Es que no puedo saltar O sea, si ya le viene por ahí estoy muerto Porque está todo cerrado, tío Bueno, y sí No, no puedo, es que no puedo Es que no hay cojones de hacerlo Incluso en el hipotético caso De que la salve No puedo volver a la puerta O sea, no puedo escapar de aquí No hay una salida No puedo coger la tabla tampoco ¿Qué hago yo aquí? Me cago en la puta No puedo ir por aquí Espérate Y por aquí Y por aquí Y puedo darle los grifos ¡Fundió el gas, tío! ¡Chúpate esta! ¡Tía! Pues si, cardío, tú ¿Por qué? ¡Tía, se ha quemado, chaval! ¡Lol! O sea, con el gas ese, tío ¡Aprendido como nadie! Que chino, muchas gracias No sé qué decir No, no Yo tampoco me lo creo por mi madre O sea, yo creí que morías tú ya No le da más importancia Lo que importa es que estamos bien O menos mal No es ni como la he salvado Te lo juro por mi madre Venga, hay que darle una sonrisa Claro, cojones Lo que pasa es que Este está más tieso de papeles No, llorre ¿Qué te pasa ya? ¡Hostia! ¡Está vivo! ¡Lol! ¡Lol! Hostia, que lo ha reventado, chaval Y esto creo que ha sido Porque me cogió antes, ¿sabes? Bueno, espérate Que ahora vienen estos dos ¿Tú qué es? Los OS, cojones ¿Tú qué es? Tocando el pentagrama Puedes intercambiarte Al otro grupo Ah, vale Gracias, cojones Pero esta mujer, ¿ahora qué pasa? Si, mira el cuerpo Hasta anda llegada volando Estoy lleno de sangre y todo O sea, el juego es más gore Madre mía Hostia, y eso es porque Me cogió antes, tío O sea, seguramente Si lo hago del tirón Va a ser otra cosa ¿Ves? Esto está guay Porque tiene varios finales, ¿no? Y vas obteniendo el que El que vaya cayendo ¿Ok? Bueno, y esta mujer Ahora que va sola Esta es otra que va a caer Vamos Esta es como la típica rubia De la película de miedo Bueno, la mujer ya hace juego La ponen en la discoteca Y triunfa, ¿eh? Esta es la pizza Las luces ventallantes iluminarán tu camino Algo que tenga luz Esta mujer no tiene la vela La, la, la de la ¿Esto qué? ¿Esto qué? Naomi A todos yokas Ah, mira, puedes cambiar de personaje Es gracioso O de algo que quieras O de objetos O sea, ¿qué tengo esto? Pues la verdad es que no tengo ni putida entonces O sea, no, la verdad es que no No tengo ninguna luz Estos juegos de puzzles la verdad es que te hacen pensar, tío O sea, tiene que hacer algo Esta tiene que hacer algo No, esta tiene que hacer algo No, esta aquí no pasa ni nada A ver, arriba Ahora, no, la segunda piso Ya, 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 ya Antes de bajar vamos a impresionar aquí Ya, ya, ya de amor y está ¿Qué coño? ¿He vuelto? Eh, ¿qué ha pasado? Mira, pues, pues, esto está raro Oh, Dios Al carajo, no fuimos a entrar Coño, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, mira, no puedo entrar, tú Esto no me estaría llevando vida, ¿no? No, es como si la dimensión mía no me dejara entrar a mi dimensión No, es muy raro, hay como una especie de fragmento ahí Un fragmento de cartón, ¿ok? ¿Listo? Bueno, y allí hay algo brillando Señora, coloque usted la tabla No, no, esa gente no puede hacer nada Ahí una vez, solo tienes que hacer tú A ver Aquí no, ¿no? No, no Y por aquí no se abre No, abajo habrá que poner Esto, ¿qué? Señora, es decir, el dolor de tu muerte Continuar por tu eternidad O sea, te meten unos ánimos No importa cómo duela No importa cómo cuante No importa cómo grites del dolor No escape de ese dolor No puedes morir realmente aquí En esta oscuridad horrenda Me arrepiento incluso de haber nacido O sea, las cosas que te ponen aquí Es para que te angusties, o sea Y que no muera ninguno de esta gente Vamos Ya ha muerto uno Y lo que va a empezar a ahogar A ver, espérate O sea, pon la tabla aquí Aquí puedes ponerla, ¿eh? A los cojones Es que... ¿Esto qué? No, son aquellos que estén Cualificados para luz sobre el incinerador Poder usar O... ¿El incinerador? ¿Y este juego está...? Me digo, que se me pasa el tiempo, coño O sea, la verdad que este juego Está, está genial O sea, me lo quiero pasar ya O sea, quiero saber ¿Qué le pasan a esta gente aquí? O sea, en este mundo tan raro Y ese que hasta allí Que se está moviendo Hostia, todo que debe estar peor, coño Encuentra las diez cartas O sea, puzles a tope Pues señores, este juego La verdad que me está gustando bastante Y eso que tiene una pichada de años ya Este juego, ¿eh? Y que ya se ha salido Ha salido remakes en PSP En PC Que tiene hasta su propia serie anime O sea, es como si usted Hacía un juego De, yo que sé De un pingüino que va al espacio Y le hacía una serie O sea, un juego que no tenía Ánimo de lucro Ni de... Ni de convertirse En una superproducción Ahora es un juego Que, coño Es franquicia, ¿sabes? O sea, ya hay varios juegos De esto Hay en serie anime Tiene sus tomos macas Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Que el tablón se ha hecho añeco De repente, ¿sabes? Que como que no lo puedo coger por aquí O sea, pues entonces, ¿qué hago? O sea, pues hay algo que pasa Que si yo voy para allí Con el tablón se rompe O sea, genial este tipo de juegos La verdad que Y todo está hecho con el RPG Maker Que es un... Este juego, mientras más lo juegas Más ganas te entran en hacer un juego, ¿eh? Porque... Para saber cómo lo hacen, tío Para ver cómo... Como se siente ser un desarrollador De un juego De contar una historia Me gusta cómo están los personajes Hechos, cómo reaccionan A las cosas A las muertes Incluso de los otros personajes Al carajo O sea, el juego está genial O sea, el juego está... Me está encantando Vamos Este tipo de juegos Por eso os digo, señores La votación Que no se os olvide Ponerme en la caja de comentarios ¿Qué juego debería de hacer De una serie? Eh, como dice Como mayo no y, ¿eh? Por ejemplo La casa de la bruja Decidme, por ejemplo Mira, pues queremos que Hagas una de... No sé De Madfather O de... De Luladi O de... 2-9 ¿Qué coño? 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 Vale, señores Cuidado Cuidado con pieza esa mierda Que te quitan carajal de vida Pues bueno, señores Hasta aquí Esta partida rápida De Cross Party Que lo más Que lo quería dar a conocer Un poco Para la gente Que no lo sepa Que juego era Y para los que lo saben Pues coño De que lo vean Que recuerden Que este juego Tuvo un inicio Muy noble Y muy humilde Y que la verdad Que está genial O sea, me lo quiero pasar Ya mismo De hecho esta noche Me voy a poner a jugarlo Y ya sabéis Recomiendenme juegos En la caja de comentarios De abajo Para la serie Que quiero hacer De un juego De horror indie ¿Vale? Para Como la que os prometí De Eevee Que no hice Pero esta si la voy a hacer ¿Tenéis mi palabra? Mi palabra Bueno, chinos Sanaholia Mi palabra Y aquí estaremos Esperando Que me digáis Que juego Queréis que le haga Una serie También podéis recomendar Cross Party Sin problema Lo que pasa es que Si lo voy a recomendar Pues mejor que no me la cabe Claro está Pues bueno señores Espero que os haya gustado Este vídeo Dale like Suscribíos Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!